Cuando anduve de perro, nadie me echó la mano Muy pocas personas, conmigo se quedaron Y hoy que andamos bateando los cargos por un lado El billete es carnada de la gente corriente Es que no mal lo miran, se arriman en caliente Mas cuando no tenía, ni volteaban a verme Antes de entrar en la mafia, lean muy bien su contrato Aunque mis anjuditas, todo el tiempo me ha cuidado Mas no evita que traiga la huesuda por un lado Y seguimos remandando el cerco mi compa Cristian Ayala Y échale a mi viejo Y que se jale macizo el Comando 51 Y puro Zeus Music viejo ¡Ea! Hoy que traemos power se forman a la fila Los que salieron juidos cuando no los tenía Y ahora se están ahogando con su propia saliva La envidia de un amigo es mucho más peligroso Que el odio de un contrario Mas que abran bien los ojos y al estilo Gaviria le damos plato plomo Antes de entrar en la mafia Vean muy bien su contrato Aunque mis anjuditas, todo el tiempo me ha cuidado Mas no evita que traiga la huesuda por un lado Que el odio de un amigo es mucho más peligroso ¡Gracias!